qué tal amigos estamos en una aventura más bienvenidos a su canal ser nativo el día de hoy yo creo que vamos a usar el arpón está muy bajo el nivel del lago y vamos a ver cómo nos va vamos a llegar a ese árbol caído a ese tronco quédense y no hay camión y 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